hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los que se van suscribiendo ahí está su familia de claudia gonzález donde encontrarás contenido de todo un poco y te invito a que vayas y cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado o de igual manera puedes dejarme ahí en los comentarios qué tipo de vídeos te gusta ver más para tratar de subir más de ese tipo pero antes de comenzar con el vídeo de hoy que es el de productos terminados de la limpieza voy a mandar unos saluditos para agüita fría el rancho y yo a vídeos nicol solano umberto matías la lice recolector channel para canal galista jugando con lego conociendo amigos glam divine y 62 believate y pues ahora sí vamos a comenzar con lo que es el vídeo de los productos que me terminé en esta ocasión en lo que se refiere a productos de la limpieza y el primero que les muestro es el jabón detergente en polvo que se llama roma que éste lo utilizó más que nada para lavar lo que son los trastes y los estuve alternando junto con este lavatrastes de la marca eficaz que tiene el aroma manzana y que realmente me ha gustado siento que si corta muy bien la grasa aparte de que pues aunque tiene el agradable aroma manzana no le deja ese aroma a los trastes porque pues si sería así como que molesto no a la hora de servir la comida que huela el traste perfumado o sea realmente no y pues eso es lo que me ha gustado también de ese detergente de la misma manera que el jabón roma que realmente corta súper fácil lo que es la grasa y pues este es el detergente de toda la vida que me gustaría estar utilizando y lo que es para lavar la ropa pues lo que son el vol 3 que ahorita son de mis favoritos tanto el de aroma de cariñitos de mamá como el de aromas de primavera de este sí me terminé varios en sí fueron dos tres tres cuatro bolsas de detergente en polvo del vol 3 y de barra de barra también estuve utilizando algunos pero en esta ocasión estuve utilizando el de floral me gusta porque deja la ropa súper suavecita y deja un aroma agradable que ya no es necesario utilizar tanto el suavizante de telas que pues en sí de este tipo me terminé lo que es el downy el concentrado del aroma elegance y también uno de pampers que viene de downy que tiene la suavidad nos dice de esta empresa y lo que vendría siendo los pañales para los bebés o sea está dermatológicamente probado y nos dice que ya lo aquí ya este cometió una falla porque es recomendado por pampers no es de la empresa y es concentrado es súper concentrado realmente huele muy rico deja un aroma súper delicioso hacia el aromita tal cual la bebé y además de que es suave y gentil con lo que es nuestras telas y es de libre enjuague y es medio económico no es tampoco así súper barato pero si es accesible y también me terminé todos el suavitel del clásico que es aromas de primavera de él la botellita azul que también pues ya es libre de enjuague y de lo que vendría siendo líquidos para la trapeadera para limpiar pues los pisos los muebles ahora sí que como de multiusos es esta fragancia concentrada de fabuloso que me terminé del de fresca lavanda fueron dos y del mar fresco que viene en color como verde citó solamente me terminé uno y de cloro de cloro si estuve utilizando varios de hecho por aquí tengo unas presentaciones pequeñitas de la que vendría siendo cloralex de 500 mililitros y dos de la clorox porque me llevaba estas botellitas para lo que es cada cuarto de baño entonces uno para la parte de arriba y el otro para la parte de abajo para no andar con la botellita para y para acá y ésta las voy a reutilizar pienso rellenarlas con alguna botella grande quizás un poquito más grande que ésta que es la de cloralex de 2 litros y también una de clorox que vendría siendo la de un litro y fibras fibras metálicas de la scotch bright me terminé dos paquetitos aunque en el último vídeo tenía la mitad de un paquetito ya utilizado sólo que pues no lo había sacado entonces pues digamos que me terminé solamente un paquete y medio en esta ocasión y también para lo que es el aromatizante de baños me terminé dos de la marca pati y ambos son del aroma lavanda que huelen súper rico y duran bastante tiempo ahí en él en el bañito y para aromatizante de ambiente me terminé uno más de clay que es de campos de lavanda es el de la presentación mediana de 250 gramos porque pues este sí es un poquito más económico que el más grande anda como entre 25 30 pesos y pues éste está bien para dejarlo en cada habitación y también me terminé un pinol de cocina que éste pues ayuda a quitar lo que es la grasa y el cochambre de la estufa y también un cloralex que es para baños es antizarro y es limpiador en espuma no tiene cloro está libre de cloro y pues nos ayuda también a protegernos algo de la piel porque realmente yo lo utilizado sin utilizar guantes y no no te quema no te deja esa sensación como algunos otros ácidos que utilizamos otros productos para lo que es limpiar el baño y ya para terminar también me terminé este mini jabón citó que es de jabón en barra quita manchas con blanqueador banish este es súper bueno también es especial para quitar pues manchas difíciles en nuestras prendas y la presentación está súper pequeñita y está económico anda por ahí como en 10 pesos la barrita entonces pues estos fueron mis productos terminados en esta ocasión espero que te haya gustado ojo no estoy promocionando ninguna de estas marcas es sólo entretenimiento y coméntame si tú conoces estos productos y los utilizas o no o cuál me recomiendas que debería de utilizar y ahora sí me despido no olvides dejarme tu pulgar arriba y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye